Hola que tal mis amigos, les saludos amigo Tigrillo Palma, nos encontramos en el programa Entre Espuelas y Caballos, le agradecemos este espacio para contarles pues algo de nuestra historia, de nuestra música, lo que hacemos, videos, así es que les recomendamos este bonito canal, saludos amigo Tigrillo Palma, saludos Quiero agradecer a Alex y Melisa, a los novios de hoy, que ellos los invitaron a esta fiesta, a su fiesta, les deseo lo mejor, que perdure para siempre ese bonito matrimonio, muchísimas gracias, Dios los bendiga, les deseo feliz navidad y un próspero año nuevo para ellos y toda su familia. Hola que tal, Diana Ley, te mando un abrazote de esos abrazos quebrahuesos hoy en tus 15, 15 primaveras y gracias por invitarnos a ti y a toda tu familia, le agradecemos mucho, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación, tu amigo Tigrillo Palma, te manda un fuerte saludo y un fuerte abrazo, saludos. Por último, ¿es la primera vez que viene aquí a San Rafael o a San Luis Potosí? No, a San Luis Potosí ya tenemos que, ya veré, tres veces hemos venido ya. Tres veces, ándele, y ahorita ya lo va a recibir aquí el público aquí en San Rafael. Sí, ya, pues la verdad, pues no sé si mirar hasta ahorita fuera de cámara, cómo anda emocionado, bendito la gente, pues ando más emocionado yo, verdad, de estar de nuevo aquí, desde el año pasado venimos aquí, por cierto, a una, a una, este, también quinceañera, creo, creo que quisiera que enseñara por parte de la familia Moreno, que también nos invitaron. Muchísimas gracias la familia Moreno y pues de nuevo aquí estamos, como siempre a la hora. Ándele, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. No, al contrario, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Legos! ¡Legos! ¡Más que te habla gente! ¡Legos! 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 Los amigos de Grillo Palma Por tercera vez aquí en San Luis Potosí Con un orgullo de siempre, primo Con el gusto de siempre Deseándoles que haya pasado una feliz Navidad Un próspero año nuevo Dios me los bendiga A todititititititos Felicidades a los novios A la quinceañera Y muchísimas gracias por la invitación Muchas gracias Vamos a dar inicio Con algo A ver si se acuerdan de esto Y dice así Quisiera que cuando yo A ver si se acuerdan de esto A ver si se acuerdan de esto Y cuando hubiera cerveza Tendida por mares y ríos Que dos sordines subieran Tierra de rosa Claveres o vidrios Imagínate marihuana Con gallopio Con gallopio y que bonito Los cárteles no existieran Con mucho menos los mafiosos La madre naturaleza Se encargaría de nosotros De teneros bien contentos Todos borrachos y locos Para agarrar el abrazo Para agarrar el abrazo Con los chotas Sin soldados Para agarrar el abrazo Con los chotas Sin soldados ¡Viva! ¡Viva! Viviéramos más a gusto Sin amante de lo ajeno Pero Dios no cumple antojos Tan el derecho a coroado Solo quiero agradecerte Por todo lo que me ha dado Lleva en esto Para llegar pariente No creo que eso sea un pecado ¡Eh! ¡Primo! Ahí complacimos con esa gran petición Que desde hacía ratito Nos habían solicitado Ahora las merecidas y tradicionales Mañanitas Para la quinceañera Con todo gusto de corazón Su amigo Tigrillo Palma Esperándose la estén pasando A toda madre vieja ¡Eh! Ahorita Primo Me pierdo una canción de Peso Pluma ¡Eh! La neta primo Ya ahorita que me están poniendo fotos Ya me vieron hoy Que le merece esa morra La que está bailando suena No hay como esa que dice Que bonita por los pasos Y que con sus alas Que le merece las hijas Y que con sus alas De la gargancita por donde quieras Que bonita por el azul Ya no sé, ya como él quiera Abre sus alas, parezco en la desamor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Canta! En los gilgros, en la sierra ¡Pero más bonito! ¡Canta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Abre sus alas para el dueño de su amor ¡Y tú! ¡Qué bonito caja! ¡Qué bonito caja! ¡Los chineros de la sierra! ¡Y pero más glorioso canta! ¡Y el tiempo de primavera! ¡Qué bonito caja! ¡Qué bonito caja! ¡Qué bonito caja! ¡ELGERO PEZIATO! ¡Y no se lleva con cualquiera! Abre sus alas Para el duelo de su amor ¡Ábrele, puede! ¡Gol! Muchísimas gracias, de veras, qué gusto me da Salud ¡Bien! ¡Mande, comare! Saludos Te amo, comare, te amo Muchísimas gracias, de veras, de corazón Muchísimas gracias Dios me los bendiga A todititos, a toditititos ¡Mande! Dice por acá Y había una fiesta en la sierra ¡Ábrele, pues, pariente! ¡Comadre! ¿Mañana le toca baño, primo? ¡Ábrele, pues, ya! ¡Sale! Continuamos, seguimos con más canciones Peticiones solicitadas ¿Ok? ¿Ok? Hay una canción para un primo, dice por ahí Dice Primo Toque me esa que me quitaron la escalera ¿Ok? Con todo gusto le vamos a que un placer Ya que por eso estamos Dios me las bendiga Continuamos continuando ¡Viego, dice! ¡Sí! ¡Ay! ¡Dan le hace ¡Gracias! ¡Es así! una escalera y me quedé carapado y me siento muy tranquilo porque estoy bien arreglado y aquí nadie me baja, ni conchota, ni soldado y me se ve muy abajo, despacito, despacito cada buscado que subía yo me estaba perdido, empecé a volar muy alto y me sentí avioncito ¡Bájale, pariente! ¡Bájale, pariente! Me he quitado una escalera y me quedé encaramado y me siento muy tranquilo porque estoy bien arreglado y aquí nadie me baja, ni conchota, ni soldado ¡Bájale, pariente! 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 Una teta me servía y con otra me tapaba ¡Bájale, pariente! ¡Bájale, pariente! ¡Bájale, pariente! ¡Bájale, pariente! ¡Bájale, pariente! ¡Carbon... 前, Robot... Y una mujer se la vio a comer así un segundo, ¡Dala, dala, 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 dala! Y a colistar me despido, un coño y el libro por ¡Dala, dala, 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 dala! Y a los de a las security, un coño y el libro por ¡Dala, dala, dAL, dala, dala, dala! Me dicen en el veintimatro ¡Dala, dala, 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 dala! Mis amigos y vos встреч challenge pushing for Y yo nací en la sierra Y dentro de la S Y en el mío soleando Se anda ripando la muerte Y que venga el compa tigrío A cantar en el escorrido Traigan frito y cerveza Tantan el bote y al Y ahí se le viene ¡Es todo, primo! ¡Así se tome el salve! Bueno, Mare Ruiz, con todo gusto, Mare Su hija, muchas gracias Yo también le amo, con todo gusto Muchísimas gracias Gracias, mi primo Gracias, gracias, gracias Mare Ruiz, con todo gusto, Mare Ruiz, con todo gusto ¡Así se tome el amor! Por eso tengo lugar Y en el momento preciso Que me he salido rayar ¡Ajá! 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 Y todo tuveo Se anda fuertes Porque todos serán muy sabidos La cosa se pone bien Porque somos muy dolidos ¡Veinticuatro viejo! ¡Veinticuatro viejo! Muchas gracias, después de Sergio Mendíbil esta noche Que de verdad hizo un espectáculo verdaderamente fabuloso Aquí estamos, Quirillo Palma también Desde Sinaloa para todos ustedes Y por supuesto agradeciendo la presencia también de los honoreños Que antecedió la presentación también Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Para la madre Ruiz con todo gusto Su hija, muchas gracias Yo también la amo con todo gusto Muchísimas gracias Gracias mi primo Gracias, gracias, gracias Y yo te voy a dar el acto Pero también tengo creme A que te respeto un chico Porque es un hombre valiente Mi gente me ha apoyado Por eso tengo lugar Y en el momento preciso Que me he sabido rajear Y los números salgan fuertes Porque todos serán muy sabidos La cosa se pone bien Porque somos muy duros Veinticuatro viejos Veinticuatro viejos Muchas gracias Después de Sergio Mendíbal Esta noche Que de verdad hizo un Espectáculo Verdaderamente fabuloso Aquí estamos Quirillo Palma también Desde Sinaloa Para todos ustedes Y por supuesto Agradeciendo la presencia También de los honoreños Que antecedió La presentación también Gracias 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 Gracias